hola qué tal amigos un abrazo enorme tenemos el sismo detectado muy ligero en san marcos guerrero pero pues bueno hoy me están llegando las certificaciones vamos a ver qué es lo que dice dice que no medito alerta este son las 3 de la tarde con 21 minutos bueno aquí en mi celular son las 3 de la tarde con 22 héctor debe estar allí en la casa este vamos a ver cómo los va un testigo aquí fuera del metro sevilla este vino no tengo forma o también nos después de todo el desmadre que hay aquí no hay forma de que me dé cuenta si si se mueve o no eso ya ven que lo vemos allá en casa así que bueno vamos a ver a saber qué onda vean qué rico que ricos guisados además para que se les abra el apetito así que bueno vamos a ver qué onda estoy aquí sobre la avenida chapultepec y pues vamos a ver cómo nos trata es el primer sismo del día de hoy y entrada del metro sevilla pero no no voy para el metro sevilla así que vamos a ver cómo nos trata el día de hoy miren al sampeje ya saben un abrazo enorme y hasta la próxima cuéntenme cuéntenme ustedes cómo si lo sintieron o no cuéntenme chao